¡Bú! ¡Jeje! ¿Os he asustado, eh? ¡Claro! Porque estamos a punto de que sea Halloween y os quería dar un pequeño sustito, pero bueno, espero que ninguno se me haya ido corriendo, eh. Mirad, amigos, lo que os traigo hoy, como es Halloween, he conseguido estas figuras tan terroríficamente divertidas y dentro tienen un montón de sorpresas. ¿Qué os parecen? ¡Dan miedo, eh! Por un lado tenemos la calabaza diabólica sorpresa, ¿qué tendrá dentro? ¡Seguro que un montón de cosas! ¿A que sí, calabaza? ¡Mua, mua, mua! ¡Tengo muchas cosas dentro! ¡Mua, mua, mua! Y por otro lado tenemos este ataúd. ¡Qué miedo da, ¿verdad, amiguitos? Y dentro, ¿sabéis lo que os digo? ¡Que también tiene un montón de cosas! Así que venga, quedaos conmigo, que lo vamos a abrir. Pues venga, vamos a empezar con nuestro terrorífico ataúd. Por cierto, ¿habéis visto esto? Es un enganche para que lo podáis colgar donde queráis y así decorar vuestra habitación y vuestra casa para Halloween. ¡Venga, vamos a abrirlo! ¡Ahí va! ¡A ver, a ver! ¡Mirad, amiguitos! ¡Un Playmobil! ¡Qué simpático! ¡Hola! ¡Hola, amigos de Toy Tester! ¿Os gusta Halloween? A mí mucho, porque me encantan los dulces. De hecho, os traigo unos dulces también. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Están ahí! ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡Pero cuántos caramelos! ¿De qué son? ¿De chocolate? Vamos a abrirlo, a ver. ¡Sí, de chocolate! ¡Genial! ¡Pues muchas gracias, muñeco de Playmobil! ¡Nos los vamos a comer! ¡A tu salud! ¡Os ha gustado! ¡A mí muchísimo! ¡Y todavía nos queda esta calabaza sorpresa que tendrá dentro! ¡Pues venga, vamos a abrirlo! ¡Ahí va! ¡Cuántas cosas! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Cuántas cosas! ¡Vamos a ir viéndolas una por una! ¡Mirad, amiguitos! ¡Tenemos los mismos caramelos! ¡Bueno, ya sabemos que no son caramelos! ¡Que son pastillas de chocolate! ¡Hay un montón! ¡Genial! ¡Así, cuando vengan los niños a decirnos! ¡Truco o trato! ¡Diremos trato, trato! ¡Y les daremos caramelos! ¡Pero no es lo único! ¡Mirad qué más cosas! ¡Traía nuestra calabaza terrorífica! ¡La mochila de Dora la Exploradora! ¡Qué simpática! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Una goma de borrar! ¡De Pluto! ¡Y mirad! ¡Pero si tenemos una preciosa mini! ¡Qué chula! ¡A juego con mis uñas! ¡Me encanta! ¡Pues nada, amiguitos! ¡Ya habéis visto que nuestras sorpresas de Halloween venían bien cargaditas! ¡Espero que os haya gustado todo! ¡Si así ha sido, hacer clic en Me Gusta! ¡Y suscribíos a mi canal! ¡Así no os perderéis ni uno solo de mis vídeos! ¡Hasta pronto, amiguitos de Teitester! ¡Que paséis un Halloween de miedo! Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal Y recuerda que siempre puedes ver más vídeos A la izquierda tienes uno Y a la derecha, un vídeo sorpresa ¿Cuál será?